Besarás las calles con tus pies al cañón, la lluvia tus cabellos mojarán y verás que el mundo irá cantando junto a ti, tendrás de nuevo ganas de reír, tendrás de nuevo ganas de vivir. Me paro y observo, son cosas que no controlo, malditos cuervos que siguen el monopolio, reviento polos, es cosa que no interesa, me siento solo habiendo mucha droga inmensa, que muevan la cabeza es cosa que a mi me motiva, mi madre reza yo reventando la liga, mis expectativas créeme que las he subido y por andar marihuana en casa no soy bienvenido, activo créeme que yo lo he sido siempre, subo mis metas por la que me ha fallado en diciembre, andamos entre lo malvado reconozco, los dejo de lado cabrón me llaman Diego Tosco, no te conozco, te hablo sincero y no te quiero a tu puta, yo quiero el mundo entero, te hablo certero, no supe de otra forma, o es que este está loco por todo lo que se toma, créeme que no es broma broda yo nada te miento, te cuento mis historias vividas en pavimento, yo nada siento desde que se fue aquella y mi mejor compañía siempre han sido una botella, el tiempo pasa, la vida enseña, entre más grande es el vicio más difícil, el problema que crudo suena, pero no quema, los lujos y canciones solo son pocos de escuela, las calles gritan, salte de ahí antes de que algo malo pase y mueras por un fusil, si son los negocios los que pueden matarte, las drogas son la predicción y es difícil encontrarte, que nunca cambias, la mente pierde subiéndose a la piel, es difícil detenerme, camino solo y sin miedo por la madrugada, callado siempre serio la vida se me acaba, no dudo para nada, mi alma encarcelada, donde los sueños y las metas ya no valen nada, creí que lo que siempre quise rendiría frutos, pero por ende resulté no ser tan astuto, mi mente está de luto, las esperanzas mueren, con temor a llegar lejos entre drogas y mujeres, los sentimientos duelen, el ritmo es quien me quiere, cansado de la vida, espero y pues no desespere, de hecho tu sonrisa nacerá. Gracias. 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 Gracias.